Alrededor de 3 millones de venezolanos han huido de la crisis económica y política de su país, el mayor número desde 2015, señaló la Organización de Naciones Unidas. El éxodo, provocado por la violencia, la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas, equivale a cerca de uno de cada 12 habitantes. La ola migratoria se ha acelerado en los últimos seis meses según William Spindler, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que pidió un mayor esfuerzo internacional para aliviar la presión en los países vecinos. En los países de América Latina hay cerca de 2.4 millones de refugiados y migrantes venezolanos. El resto se encuentra distribuido en otras regiones según el informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones. Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica aguda, con una hiperinflación que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará este año 1.350.000%. El éxodo de venezolanos que oyen de esa situación es considerado por la ONU como el movimiento de población más masivo de la historia reciente de América Latina, Notimex.